... ... ... ... Aproximadamente 10 minutos faltan para las 2 de la tarde Voy a dar inicio a la filmación de un tape para un recuerdo especial que lo guarden con cariño como un recuerdo de la despedida del señor Conrado Herrera de su casa en San José de la Boca al cementerio Esta es una grabación hecha con lo mejor de mis habilidades con el cariño y aprecio que yo profeso para la familia Herrera Mesa familia con la cual he tenido amistad familia Herrera en lo general desde hace mucho tiempo y vamos a iniciar primeramente tomando en la parte exterior algunos de los vecinos que a esta hora ya han llegado para prepararse para el cortejo fúnebre para encaminar al señor Conrado Herrera hacia la iglesia donde se llevará a cabo una misa de cuerpo presente y posteriormente su viaje final al cementerio En este momento vemos aquí algunas de las personas que se encuentran reunidas viniendo a presentar el apoyo moral y espiritual a toda la familia Carrera Herrera esto es el país más el paísunal el país el país Dentro de las personas que se encuentran reunidas aquí, vemos vecinos de Purísima, del Rincón, de Pinos, de Cerritos, de Bagres, el Corazón, de Arroyo Chico de arriba, Arroyo Chico de abajo, del Rincón, de Pinos, en fin, de todos y cada uno de los pueblecitos inmediatos, recurren, porque la amistad de la familia Herrera se extiende a todos y cada uno de los puntos inmediatos, con los cuales Don Conrado, que este día lo vamos a llevar a su descanso eterno, donde descansará en paz, él fomentó la amistad de todas estas gentes para beneplácito y para orgullo de sus familias. En el corazón de textura, siempre presente en el sagrado sacramento, siempre lleno de amor, ardiente hacia los pobres almas, cautiva en el purgatorio. Ten piedad del alma de nuestros cielos, honrar, que ha fallecido, no seas muy severo al juzgarlo, mas deja que algunas gotas de tu preciosa sangre caigan sobre las llamas devoradoras y envía a tus ángeles, oh salvador y misericordiosos, para que las conduzcan a tu lugar de descanso y paz eterno. Amén. Amén. Espíritu Santo. Amén. 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 Las personas que se encuentran reunidas aquí, vienen con todo respeto y devoción a brindar el último de las despedidas a quien en vida fuera el señor Conrado Guerrero. Con gestos de dolor, con pasión, todo el pueblo se consterna porque desde sus inicios don Conrado fue uno de los pilares que fomentaron el espíritu y casi de los fundadores de la generación que casi está cerrando sus ofrendas florales que sus hijos, como un mudo testigo de aroma, de colorido al igual que su esposa y demás familiares presentan a don Conrado como un símbolo de despedida poniéndole todo el colorido que acentúa más el dolor. ¿Y postrada ante su lecho final? su esposa que dedicó toda su vida a lo que es lo esencial de un matrimonio. Procrearon hijos los criaron juntos y a ella le toca hoy brindarle a su esposo la despedida. como pilar principal de esta familia se queda a ella encomendada la labor difícil de servir de padre y madre a los hijos que él deja atrás. esta es la señora presentación mesa de Herrera hasta este momento porque él todavía está presente de manera muy específica con el dolor reflejado en su rostro junto a su lecho el mayor de sus hijos Fortino Herrera dándole la despedida a su padre hoy septiembre 4 de 1989 personalmente hago la observación que yo doy vestigio de los cuidados y el amor de hijo que tanto él como sus demás hermanos mostraron en sus últimos días corresponde a Rosendo hoy venir a obsequiarle la mirada más triste con el dolor reflejado en su rostro al ver que hoy usted don Conrado se nos aleja pero en sus corazones deja una luz brillante eternamente su hijo Ramón hoy le despide don Conrado y como él todos los demás le decimos que descanse usted en paz hijos también sus hijas desfilarán frente a su ferretro como un una muestra grande de respeto con el dolor reflejado en sus rostros pero con la alegría grande y extra de saber que sus restos mortales regresan al pueblo que lo vio a ustedes feliz y alegres vienen a despedirlo don Conrado nunca jamás le olvidarán y desde este momento todos y cada uno todos y cada uno de sus hijos sus nietos familiares y amigos elevamos al Señor una plegaria para que usted descanse en paz al lado del Señor le toca a su turno le toca a su turno posar en forma de despedida a cuatro de sus hermanos María Luisa María José y Jesús ellos se quedan todavía y van a brindarle a su hermano la despedida final aquí postrados junto a su férretro están ellos mostrando la solaridad de una familia unida que ha reído que ha gustado y que hoy lloran juntos su sobrino Guadalupe Mesa le hace esta ofrenda floral por la señal de la cruz por la cual es por la que morimos él desde su lugar vendía a este el último sequebramiento y al principio de su partida mortal las demás ofrendas florales de parte de sus hijos de su esposa y demás familiares de José a ver tenemos también aquí uno de Humberto Rivera de Humberto dios La Biblia ¿Qué es lo más importante? ¿Tú vas a helado? ¡Gracias! 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 Que brille en nuestras almas, la luz de la beca, vamos cantando al Señor, que es nuestra alegría. Conmigo, como hermano, venimos a pasar, que brille en nuestras almas. Amén. Grito, Señor de Dios, Padre de Cristo, Padre de Jesucristo, Padre de Jesucristo y de todo consuelo. Él nos confunda en toda la simulación, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es que por todos ustedes. Amén. Hermanos, para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozvámonos de cargos. Amén. Piedad, Señor. Piedad, Señor. Piedad, Señor. Amén. 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 Tivis, respondez, hombre, para que nos vaya al Señor, no tendremos ninguna ventaja para la Cuando Dios mande, que suena la rompera, se oiga la voz de un alcanza, y el Señor dijo, bajará del cielo, entonces los que vivieron en Cristo, resucitarán primero, después de nosotros, los que queremos vivir, seremos atrapados juntamente con Él, entre las nubes, por el aire. Para Él, amiguelo con el Señor, y así estaremos siguiendo con Él. Consuelo ese pues, unos a otros, con estas palabras, y esta es palabra de Dios. Salvo responsable, cantemos al Señor con alegría, cantemos al Señor con alegría, cantemos al Señor con alegría. Salvo responsable, cantemos al Señor con alegría, cantemos al Señor con alegría, cantemos al Señor con alegría. acatado con ventas armadas de los pies y la cara que juega en el sudario de los seres vivos. ¿Quién nos consuela? ¿Quién nos anima? Desde luego, se ve a los amigos de Cristo. Y también está acompañando la gente, la gente de la vida, que se reúne en toda la familia, para estar junto a ellos en los momentos de tristeza, pena, con la forma de estar vivo. Gracias a Dios, Dios es nuestro monstruo. Para la familia, para la esposa, para los hijos, para los hermanos, para los colinos, Dios es el principal, más o menos, a estos momentos que vivimos. Solamente es el principal. En los momentos en que ofrecemos la oración en estas oraciones. Se usó en el bautismo la oración de hijos de Dios. Se acercó nuevamente con referencia a la mesa del Señor, que ahora han sido llamados a la mesa de los hijos del Cielo, y Cielo del Cielo, por los santos. ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Qué pasó, Gavir? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Por ahí miré a Max hace rato. ¿Cómo no? Sí, señor. ¿Cómo ha estado? 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 No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. ¿Cómo ha estado? No se preocupe. ¿Cómo ha estado? No se preocupe. 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 ¡Gracias! Esta familia que se ha encontrado en un trance difícil. En este momento yo quisiera darles a ustedes el vestigio de que por circunstancias del destino en estos últimos meses he sido yo precisamente personal y en mi familia. Somos testigos del deseo que esta familia tenía de que don Conrado continuara con nosotros. Día a día me tocó verlos en el hospital ya que mi padre fue uno casi de sus últimos vecinos. Se partían cama y lecho debatiéndose entre la vida y la muerte, ambos. A mí me tocó ver a esta familia como constantemente por varios meses vinieron ellos con todo deseo, con todo fervor, como buenos hijos, como buena esposa, como buenos nietos, quienes así pertenecen en este caso, día con día, noche con noche. Y he estado con esta familia en los últimos meses en las buenas y hoy en las malas. Por lo tanto agradezco el privilegio de dirigirme a ustedes para agradecerles muy encarecidamente ese apoyo moral y espiritual que han sabido brindar a esta familia desde el principio de la misma. No solo este día se agradece por todo, tanto a los vecinos de Purísima, a los vecinos de Tepehuanes, Rincón, Arroyo Chico de Abajo, de Arriba, a Los Pinos, Cerritos, El Corazón, Bagres, Pinos y Puntos Inmediatos. Dios, de donde quiera que ustedes hayan venido en esta ocasión, llévense la eterna gratitud de la familia Herrera Mesa y de la familia Herrera Vizcarra. Que ellos agradecen encarecidamente su presencia en este momento de dolor, que con su presencia han venido a ayudar a que ese dolor se mitigue, que ese dolor sea menos. Y han venido ustedes a enforzar esa vitalidad que le pedimos al Señor les brinde, para que aprendan a pasar el trago amargo que en este momento ellos pasan. El trago amargo pasará cuando ellos comprendan y reflexionen que el Señor tendrá ya a su lado el alma del Señor Conrado Herrera Vizcarra. El último día es hoy en que ellos han visto su cuerpo, pero hoy es una página más de una historia que se abrió cuando Él nació y se constituyó en un buen hijo, creció y se casó, supo ser un buen esposo. Dios les dio familia y tuvo hijos e hijas, también supo ser un buen padre y guiarlos y ha cumplido con su deber de ciudadano, haciendo de ellos unos buenos ciudadanos, hombres de bien, ellas, mujeres amables y respetuosas con su familia. A su vez también han traído al mundo muchos nietos, hijos, hijos, nietos, hermanos y demás se suman hoy para llorar todos juntos, porque les duele saber que quien tanto dio a su pueblo, que tanto dio a su familia, hoy simple y sencillamente dobla sus brazos para retirarse de este mundo. En unos días más ellos comprenderán que cuantas veces no abrimos una Biblia o un libro y llegamos a una iglesia y le decimos a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Y cuantas veces nos olvidamos que decimos que se haga su voluntad y en este momento queremos rebelarnos ante la voluntad del Señor, porque sentimos el dolor, el dolor que a medida de que el tiempo pasa, sabremos comprender que también como decimos, Señor, hágase tu voluntad, cuando él sufría, su familia entera decía, quisiéramos lo mejor para nuestro padre o su esposa, diría, yo querría lo mejor para mi esposo. Y todos los que tenemos fe, consideramos que esto es lo mejor para él, ir a descansar, porque él ya nos mostró a todos un ejemplo, en este pueblo donde tanto se profesa el bien. Él fue uno de los pilares que junto con ustedes luchó, para sentar un precedente y hoy que se retira parece que nos dice, jóvenes de hoy, hagan lo mismo que yo. Críen una buena familia y sepan ofrecer a todo mundo respeto e inspiración y ante todo, sacrifiquen todos sus deseos y sacrifiquen todas sus voluntades para exponerlas ante los que nos debemos, que son aquellas las personas que nos inspiran. Él la inspiración lo recibió de sus padres y también de los padres de todos ustedes, porque en este mundo, unos sin otros no somos absolutamente nada. Por lo tanto, yo en lo personal quisiera dirigir un pequeño adiós póstumo, a quien en vida fue el Señor Don Conrado Herrera Vizcarra. Don Conrado, hoy estamos aquí, junto al pedazo de tierra que por siempre debajo de él va a permanecer su cuerpo, pero pedimos a Dios que su alma, su espíritu vaya al lado donde usted pertenece estar, porque usted en vida hizo lo mejor que Dios le dé a entender. Descanse en paz. Gracias. 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 Gracias.